Las amenazas por pitching han incrementado en un 30%. El caso más reciente salió a la luz con una advertencia de la Empresa Nacional de Autopistas que alertaba a sus usuarios sobre un correo fraudulento que hacía referencia a una multa por morosidad. El dominio del remitente fue clave para detectar la irregularidad, ya que provenía de un sitio utilizado para la distribución de malwares. Ninguna entidad oficial, ya sea bancaria o entidad estatal, se va a comunicar con ellos a través de correo electrónico. Esto es una comunicación demasiado informal para un estamento del Estado o una entidad tan importante como sería una entidad bancaria o en este caso ENA. Una vez que llegan este tipo de correos, las personas deben leer con detenimiento, fijarse en quién es el remitente, por lo regular son dominios comerciales como Hotmail, Gmail, Olog, y ninguna de estas empresas tiene este tipo de dominio, cada uno tiene su dominio propio. Al final lo que debemos tomar en cuenta es que ninguna institución, ningún banco nos va a preguntar nuestro password, ninguna persona nos va a pedir en un correo directamente dinero para una emergencia. Esas situaciones no existen, lo único que existen es tratar de engañar. El pichín se ha adaptado a los tiempos, pero siempre redirige a la víctima a sitios similares al legítimo, con el objetivo de obtener información confidencial para cometer un fraude. Estamos viendo que hay un aumento grande en estos correos que están diseñados para hacer una trampa, para engañarnos, para buscar información de nosotros que no deberíamos compartir. Entonces, la mejor recomendación es nunca confiar directamente en el correo, sino tratar de hacer la comunicación directamente, ya sea por un nuevo correo, por la página web directamente, o aún mejor, telefónicamente a un teléfono que conocemos. Y ahora estamos viendo también el uso de inteligencia artificial para escribir estos correos de amenaza, lo que los hace todavía más difíciles de distinguir de la realidad. Una de las recomendaciones para evitar ser víctima del pichín es verificar los remitentes y evitar hacer clic en los enlaces adjuntos, en especial aquellos que sugieren una acción con premura. Estos mensajes que buscan en las personas, crear un sentimiento de urgencia. Si no me contestas hoy, te voy a bloquear tu cuenta. Si no me contestas hoy, voy a ponerte una multa. O sea, siempre este sentimiento de urgencia en la persona para que actúe lo más pronto posible y sin pensar en las acciones que está realizando esta persona. En Panamá, el phishing es uno de los delitos más utilizados por los ciberdelincuentes para tratar de captar a sus víctimas. Lo que más vemos en Panamá es que se hacen pasar por entidades financieras, como banco, para tratar de conseguir los datos financieros de los clientes de los bancos, para así, a través de las diferentes plataformas de banca en línea, hacerles transferencias ilícitas del dinero de estas personas. Los ciberdelincuentes están suplantando entidades bancarias, instituciones estatales y personas, por lo que es primordial no revelar información confidencial mientras se navegue en la web, ya que lo que usted cree estar viendo puede que no sea lo que aparenta. Celaida Castillo, Telemetro, reporta. Telemetro, reporta.